Bueno Lau, hablando de salud, aprovecho y te cuento porque ayer en el Consejo Municipal se aprobó también una ordenanza para regular el servicio especializado de transporte para personas con discapacidad. Esta norma lo que establece son las condiciones humanas y jurídicas en las que se debe brindar este servicio y también quienes lo brinden deberán realizar capacitaciones con perspectiva de discapacidad. Una ordenanza que surgió a raíz también de unos conversatorios que se vienen llevando a cabo y que son encabezados por la edil Jorgelina Mudalel en el Consejo con distintos especialistas vinculados a temas de discapacidad, de inclusión. Y vamos a escuchar lo que decía la concejal Jorgelina Mudalel, también Lucas Simonielo y Adriana Molina respecto a esta ordenanza que se aprobó ayer en el Consejo Municipal. Bueno Jorgelina, ¿qué nos podés decir sobre el servicio especializado de transporte de personas con discapacidad? Bueno, celebramos la aprobación de la ordenanza que plantea una nueva normativa para el servicio especializado de personas con discapacidad. Ya existía una ordenanza que había sido aprobada en diciembre del 2019, pero no se había reglamentado por sus dificultades. Y lo que quiero resaltar es el trabajo en equipo que hicimos desde los distintos bloques del Consejo Municipal para solucionar este tema que surgió en los conversatorios de discapacidad que hicimos. Es un servicio que permite que personas con discapacidad puedan trasladarse a la ciudad de Santa Fe y esto también lo amplían para el área metropolitana. Eso antes no estaba contemplado. También se resolvieron algunas cuestiones que tenían que ver con el seguro, con el nomenclador, la posibilidad de poder identificar otros lugares para los que las personas con discapacidad puedan trasladarse. Y bueno, es una herramienta que suma para la inclusión, para la integración, que la celebramos y esperamos seguir avanzando con otros temas que puedan representar también la posibilidad de que Santa Fe sea una verdadera ciudad inclusiva. Bueno, Lucas, ¿qué nos puede decir sobre el servicio especializado de transporte de personas con discapacidad? Bueno, que estamos contentos por haber podido articular el reclamo de distintas organizaciones y de personas con discapacidad que estaban planteando un nuevo marco regulatorio para poder poner en funcionamiento el transporte especializado de personas con discapacidad tan importante para moverse en la ciudad de forma autónoma y tan importante para moverse en materia de educación, de salud y también de recreación. Así que en articulación tanto con Jorgelina Mudalel como con la concejala Molina hemos podido llegar a un nuevo texto que hoy pone en condiciones a la ciudad para que rápidamente pueda ser reglamentado y contemos con este medio de movilidad acorde a la realidad que necesitamos actual para que, como te decía, las personas con discapacidad puedan contar con un transporte de forma segura para lo que tiene que ver con educación, salud y recreación. Chuchi, ¿qué nos puede decir sobre el servicio especializado de transporte de personas con discapacidad? Bueno, en primer lugar que esta es una ordenanza muy requerida, muy reclamada por las organizaciones de las personas con discapacidad. A finales del año 2019 se sancionó una ordenanza que trabajó mucho las diferentes organizaciones de personas con discapacidad, también este consejo y en particular la concejala Marcela Eberard, pero la misma tenía dificultades para su reglamentación y su aplicación. Razón por la cual las organizaciones le requirieron al consejo, a los distintos bloques y así lo hicimos trabajando colaborativamente, una ordenanza que tuviera un servicio especializado para las personas con discapacidad de transporte, con la habilitación, con las condiciones y los requisitos necesarios, pero además que tuviese esa mirada de derechos humanos, esa mirada social y no solamente una mirada médica. Estamos trabajando en el consejo para una ciudad que sea cada vez más inclusiva y esto siempre lo hacemos todos los bloques como en el día de hoy.